Y a esta hora nos enlazamos con la actividad presidencial. ...esta transmisión desde la Plaza Bicentenario del Complejo Presidencial Miraflores, lugar donde se realiza el acto central a propósito de celebrarse este 25 de octubre, el Día Nacional del Socialismo Feminista, actividad propicia también para conmemorar el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, declarado el 19 de octubre por iniciativa de la Organización Mundial de la Salud, así como también 23 años de la creación de INEA Mujer, el Instituto Nacional de la Mujer, su fundadora María León. Hay que destacar que están presentes movimientos sociales, mujeres del Partido Socialista Unido de Venezuela. Reciben a esta hora, en estos espacios, al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Amaduro Moros, en compañía de la primera combatiente de la República Bolivariana de Venezuela, y diputada de la Asamblea Nacional, la doctora Silvia Flores de Maduro, así como también la vicepresidenta ejecutiva de la República, la doctora Delcy Rodríguez. La agrupación musical está a cargo de Seguimos Gaiteando, un popurrí tradicional de gaitas en este recibimiento al calor de las mujeres revolucionarias, de las mujeres chavistas que se dan cita en estos espacios y que aplauden, autónicamente, al jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro. Un recibimiento caluroso, precisamente para destacar esas políticas reivindicativas en revolución. Lo reciben con amor las mujeres revolucionarias, las mujeres guerreras, dicen, presente acá, de todo el territorio nacional. Hay que destacar que en el año 2017 la Asamblea Nacional Constituyente declaró el 25 de octubre como Día del Socialismo Feminista, en conmemoración de la fecha cuando el comandante Hugo Chávez se declaró feminista y protector de la mujer venezolana. Es el ambiente que se vive a esta hora. El saludo del jefe de Estado venezolano a quienes están acá en la Plaza Bicentenario, su amor, su cariño, su respaldo y precisamente seguir trabajando en esta nueva era de transición al socialismo con las 3R.net, Resistir, Renacer y Revolucionar. Hay que destacar que el comandante Hugo Chávez se declara feminista. Ha seguido este camino el presidente constitucional Nicolás Maduro respaldando en tiempos de revolución a cada una de estas mujeres. Lo acompañan en el podio la ministra del Puerpo Popular para la Mujer y la Igualdad de Género, Diva Guzmán, la ministra del Puerpo Popular para la Salud, la doctora Magaly Gutiérrez, el vicepresidente sectorial para el socialismo social y territorial Mermin Maldonado también presente en esta actividad. A lo largo de estos años, el jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro ha reivindicado el papel histórico de la mujer en los procesos revolucionarios. Sentenciaba que en Venezuela hemos hecho retroceder el machismo y la cultura patriarcal casi a nivel de ser invisible. Aunque invisible hace mucho daño todavía el machismo y la cultura patriarcal o los antivalores patriarcales hacen mucho daño. Las mujeres son bastión fundamental y la gran fuerza colectiva de la revolución bolivariana que es en esencia profundamente feminista y humana. En este momento histórico, las mujeres venezolanas tienen una ardua participación en todos los ámbitos y al mismo tiempo son ejemplos y referencias de unidad, lucha, batalla y victoria. Ya que siempre la mujer revolucionaria ha estado en la vanguardia ante cualquier adversidad que la patria les demande. Asimismo señaló que la mujer en Venezuela ha sido muy golpeada por el imperialismo y sus sanciones económicas y unilaterales y el bloqueo. Pero han sabido dar la batalla siendo las principales representantes de esas resistencias a las que el presidente de la república les ha hecho el llamado y ellas han acudido sin dudar. Un ambiente acá en la plaza Bicentenario también para celebrar este día importante del socialismo feminista. Gracias al legado del comandante Hugo Chávez. Es el ambiente a esta hora. Gracias al gobierno bolivariano existen entes que prestan apoyo a las mujeres como el Instituto Nacional de las Mujeres que celebra 23 años el Banco de la Mujer y el programa social Misión Madres del Barrio dedicado a rescatar mujeres de la pobreza extrema, brindando atención e inclusión en proyectos socioproductivos para el empoderamiento en diversos ámbitos. Así mismo a través del sistema patria se han establecido políticas sociales de sostén económico para la mujer y su núcleo familiar. El presidente Nicolás Maduro que se han declarado abiertos y orgullosamente feministas ha fortalecido políticas para el resguardo de la integridad de la mujer, de su familia y sus derechos fundamentales. Es así como nace y se fortalece en revolución el Banco del Desarrollo de la Mujer, Ban Mujer, así como el programa Soy Mujer para la promoción de los saberes de sectores populares, de las comunas, urbanismo. Es el aplauso que le dan a esta hora al jefe de Estado venezolano quienes están presentes, parto humanizado, pueblos indígenas, cocineras de la patria, vicepresidencia de mujeres del Partido Socialista Unido de Venezuela, Frente de Mujeres, Cacique Urquía. ¡Vivan las mujeres! Bueno, que vivamos las mujeres. Aquí están las mujeres, pues. ¡Vivan las mujeres! ¡Vivan las mujeres! ¡Vivan las mujeres! Bueno, aquí está la energía, pues, de la mujer, al presidente, de todas partes de Venezuela, de Zulia, de Huarico, de Carabobo, de Aragua, de La Guaira, del Oriente, de Sucre, todas las mujeres, todas las fuerzas de la mujer venezolana, que hoy se moviliza en un día muy especial. Y que la agitación no para. ¡Ajá, mujeres! Caracas, Huarico, Carabobo, Trujillo, Mérida, Apure, Portuguesa, Bolívar, Zulia, la Guaira, la Mujer de Venezuela, que vivan las mujeres venezolanas. Aquí están las mujeres venezolanas, resteadas con el presidente Maduro. Tan alborotadas. ¡Que viva la Mujer de la Patria! ¡Y de la Matria! Importante, nuestra matria, hoy, que además, nos convoca a todas las mujeres, un día muy especial, presidente. Día del socialismo feminista. Hoy, 25 de octubre, estamos recordando, mis queridas hermanas de Yaracuy, estamos recordando, cuando nuestro comandante Chávez, se asumió feminista. Cuando nuestro comandante Chávez, se declara ante el mundo feminista. Y así nos ha enseñado nuestra Leona. El gran aporte, a nuestro proyecto socialista, es el feminismo. Alborotada la muere. Y ese es el feminismo creativo, constructivo, activo, que no baja su voz. Que no baja su voz. Que se mantiene activa en las calles, con esa fuerza creativa. Hoy, presidente, nos convocamos las mujeres. Queríamos vernos con usted, para expresarle nuestra visión del socialismo feminista. La visión de este movimiento de mujeres, que además, muy consciente, se ha movilizado hoy, para ratificar su posición, nuestra visión del socialismo feminista, como proyecto humanista, presidente. Y yo quería destacar esto, porque además nos convoca a presentar los resultados del Congreso Venezolano de las Mujeres. Hace unos meses nos vimos acá con el presidente, instalamos el Congreso Venezolano de Mujeres, y salimos al despliegue, a la búsqueda de esa mujer venezolana. Más de 700 mil mujeres participaron en el Congreso Venezolano. Y esas 700 mil mujeres nos han dicho cuáles son sus prioridades. Hoy vinimos a entregar, hermanas, las que están aquí, que además participaron en ese encuentro de mujeres. Esas 700 mil mujeres nos han dicho cuáles son sus prioridades. Y han abierto un debate, a propósito de que estamos en el mes rosa, de la importancia que tiene para nosotras nuestra salud. Y no solamente nuestra salud ha sido un indicador que ha surgido del debate del Congreso de la nueva época, sino también, presidente, la mujer venezolana, mujer trabajadora, nos ha indicado que el emprendimiento, la productividad, el trabajo productivo, es una de sus prioridades. La mayoría de las mujeres venezolanas activas en el proceso productivo. Y no menos importante, además, una orientación que nos dio usted aquí cuando instalamos el Congreso, ir al debate sobre lo organizativo. Hoy es un día muy importante, una fecha emblemática además, porque celebramos nuestro 23 aniversario del Instituto Nacional de la Mujer, de su fundación. Y hoy está aquí también su fundadora, nuestra Leona, que junto a Chávez dio el paso dentro de esas políticas acertadas para proteger a la mujer. No solamente esa, sino el conjunto de leyes que representan el avance de nuestro socialismo feminista. Yo quisiera entregarle al presidente, en nombre de todas estas mujeres que están acá, y de las más de 700 mil mujeres que participaron en el Congreso Venezolano de Mujeres, los resultados de los aportes de todo el país. Aquí hay conclusiones de todo el país. La opinión de la mujer venezolana en sus manos, presidente. Lo que desea, lo que sueña cada mujer venezolana en cada rincón. Ahí va a encontrar, además, lo que nosotros hemos considerado debe convertirse en una propuesta que traemos hoy para que usted nos acompañe como conductor de victorias, que es la ruta de la mujer venezolana. Nuestras banderas de lucha, nuestros deseos, nuestros anhelos más inmediatos en esta propuesta de ruta de la mujer venezolana. ¿Quién mejor que el conductor de victoria para acompañarnos a nosotras a avanzar en la lucha de las banderas feministas? También hacemos entrega de una tarea que nos asignó el debate sobre las 3Rs.net, con la participación de los trabajadores y trabajadoras de todas nuestras instituciones. Cumpliendo tareas, además, cumpliendo las orientaciones de nuestro presidente, que debo decirlo, hoy es un día donde nos sentimos sumamente y profundamente más chavistas. Donde recordamos a nuestro comandante Chávez, quien nos inspiró a seguir avanzando en esta lucha. Ya lo decía él, le pedí a él, a todos los hombres que activan en la revolución bolivariana. Y lo decía con la profundidad que él lo caracterizaba. Los llamaba a ser más coherentes en política siendo feministas. Hoy aquí hay un hombre que representa lo que esperamos las mujeres de los hombres venezolanos. Un hombre que acompaña a la mujer venezolana en sus luchas y en su causa. Presidente, sus mujeres. Bueno, mi saludo a todas las mujeres venezolanas presentes y siempre consecuentes. Mujer, mujer, mujer. Como dice la canción, Una alegría verdadera estar hoy día, 24 de octubre, 25 de octubre del año 2022, precisamente el día en que la Asamblea Nacional Constituyente en el año 2017 decretó la poderosísima y plenipotenciaria Asamblea Nacional Constituyente que trajo la paz a Venezuela. En el año 2017 triunfó la paz con la constituyente y esa constituyente decretó el día del feminismo socialista, del socialismo feminista. Al derecho y al revés, al revés y al derecho significa lo mismo. Igualdad, justicia, amor, equidad y futuro. Para la patria, mujer. Para la matria, matria, Venezuela. Bueno, recibo estos documentos muy importantes. Toda la formulación política, la elaboración teórica desde la lucha, desde la experiencia. Venir desde la lucha, desde la experiencia práctica a la teoría socialista, a la teoría feminista, a la teoría revolucionaria. Y de ahí avanzar hacia una política integral e integradora de liberación de la mujer venezolana. Se trata de la liberación integral de la mujer venezolana para que la mujer se consolide como la vanguardia ética, espiritual, moral de los procesos revolucionarios de Venezuela y del continente. liberar para avanzar en todos los temas. Aquí estaba viendo el plan de la ruta de la mujer venezolana. Muy interesante, muy interesante, de verdad. que creo que debe ser llevado a todos los núcleos, a todos los niveles de organización, de los consejos comunales, del gran polo patriótico, del Partido Socialista Unido de Venezuela. Y está haciendo calor, ¿verdad? Sudando la gota gorda, María León, mira. Está haciendo un calor inusual. ¿Por qué será? Ya estamos casi en noviembre. ¿Será por culpa de ustedes? ¿Ah? ¿Qué es eso de que hay 525 trabajadores despedidos? ¿De qué? ¿De qué es eso? Pero, ¿de qué es? Por favor, Marque, atiéndela, dame el favor. Tú, Alfred Nazaret. Vamos a atenderle, me informa. Tráela para acá, vale, mira, para allá, para acá, para acá, para acá, para acá, para acá. Para allá. Estaba viendo yo las rutas, en medio del calorón. estaba viendo la ruta y las estaciones que se plantea el movimiento de mujeres de Venezuela. el movimiento del socialismo feminista. La estación rosa, la estación roja, la estación azul, la estación violeta, la estación dorada. y futuras estaciones, la estación naranja, la estación fucsia, la estación morada, la estación turquesa, y la estación verde. ¿De qué se trata? Es un documento hecho por el Congreso de Mujeres que instalamos en el mes de marzo. Esto fue Diva. Quisiera saludar de manera muy especial a la vicepresidenta ejecutiva, doctora Delcy Rodríguez Gómez. A la ministra del Poder Popular para la Salud, compañera Magaly Gutiérrez, que me acompaña. Al vicepresidente del socialismo en lo territorial, Mervin Maldonado. ¿Quién es su público, Ale? Bueno, a las diputadas presentes, un aplauso a las diputadas de la patria, que llevan la bandera feminista en la Asamblea Nacional. Compañeras, compañeras, Noelia Pocaterra, María León, Bueno, mi saludo. ¿Y de qué se trata esto? La estación rosa, que establecen ustedes en su documento de la ruta de la mujer venezolana. Se trata de la prevención del cáncer de mama. Y de una política para acelerar y mejorar todas las medidas preventivas y de atención del cáncer de mama en la mujer venezolana. es la estación rosa. ¿Qué pudiera decir de la estación rosa la ministra de la salud, compañera feminista también, Magali Gutiérrez, doctora? ¿Qué le podemos decir a la estación rosa? Sí, buenas tardes para todas. Y un abrazo solidario. En principio, el capitalismo no quiere que nosotros conozcamos nuestro cuerpo. Y es por eso que desde pequeñas, nosotros con el programa Salud a la Escuela, la primera bandera que debemos enarbolar es la educación a nuestras niñas y niñas para que conozcan su cuerpo y que de esta manera podamos prevenir enfermedades futuras como tan comúnmente es el cáncer de mama, el cáncer de cuello uterino y últimamente el cáncer de pulmón. Entonces, para prevenir todo esto, es una campaña importante que debemos desarrollar desde la escuela. Desde Salud va a la escuela. Pienso que las medidas coercitivas unilaterales del imperialismo norteamericano no solamente ha tirado un dardo certero a todo lo que es la complejidad del tratamiento, de la detección temprana, de las quimioterapias, de las radioterapias, a todo nivel. ¿Con qué sí contamos? Con nuestro personal médico, nuestros guerreros y guerreras, a quien pido un aplauso porque diariamente están atendiendo a las mujeres en sus consultas. Tenemos 1.700 médicos y médicas, ginecobstetras, que están allí en nuestros consultorios para hacer la detección del cáncer. Adicionalmente, tenemos muchachos en formación. Tenemos más de 100 muchachos en formación en la Universidad de la Ciencia de la Salud para estos posgrados que son tan importantes. Y nuestra gran tarea es pedir que nos desbloqueen las sanciones. Todos los movimientos feministas debemos unirnos a una sola voz para el levantamiento de las medidas coercitivas unilaterales, que nos impiden tener acceso muchas veces de manera oportuna a nuestros tratamientos. Creo que es una de las cosas importantes y tenemos muchas, muchas cosas por hacer, pero estoy segura que con su sabia conducción lograremos derrotar el cáncer como otras muchas patologías que hay. Bueno, hay que atender y prestar atención especial a todas las medidas preventivas y de sanación del cáncer de mama. Cuente la mujer venezolana con todo el apoyo del gobierno revolucionario para enfrentar este flagelo, el cáncer de mama y el cáncer de cuello uterino también, que afecta a decenas de mujeres y que amerita una atención especial, científica, amorosa. Después viene de la estación rosa, viene de la estación roja, el socialismo feminista. ¿Qué me dice la ministra Diva? ¿Quién pudiera comentarme la estación roja? Diva. Bueno, presidente, que además esta estrategia de colores es para reconocer la diversidad de movimientos que integramos el movimiento feminista, el gran sector de mujeres. Esta propuesta que hemos hecho de estación roja donde nos encontramos hoy día del socialismo feminista nos presenta además propuestas para seguir fortaleciendo nuestra organización, la organización del movimiento de mujeres. En su estrategia, presidente, aprendemos mucho de lo que usted nos orienta sobre el buen gobierno del 1x10. Creemos que las mujeres somos las convocadas a seguir fortaleciendo el buen gobierno del 1x10. por eso queremos dar un paso adelante con usted y plantearnos nuevas formas de organización. Hemos pensado, presidente, en que es importante que los consejos feministas de la mujer nazcan como una forma de seguir fortaleciendo al movimiento de mujeres, de seguir reconociendo desde la diversidad la capacidad de movilización nuestra. Y esto porque además hay un desafío que nos pone a pensarnos en el socialismo y es como avanzamos a un sistema más humano. Creemos nosotras que con la movilización permanente de este liderazgo de calle, de comunidad, de este liderazgo representado en el más del 70% en mujeres venezolanas, debe seguir tomando fuerza. Por eso hoy vinimos a hacer este planteamiento, esta propuesta de encontrarnos cada vez más unidas y cohesionadas en estas estrategias de organización. Los consejos feministas para fortalecer el buen gobierno 1x10. A avanzar hacia los consejos feministas. Tenemos que rehacernos en el marco del 3R.net rumbo 2030 o más. Rehacer la organización feminista de base. Fíjense ustedes como la mujer venezolana haciéndose partícipe de una revolución nunca antes vista ocupó el 80% de las jefas que fueron electas en las elecciones directas y secretas recientemente como jefas de calle. 80% mujeres. El liderazgo real de la sociedad venezolana está en manos de la mujer. Eso es único, único en Venezuela, único. Y es parte del proceso sociopolítico de la Venezuela del siglo XXI. Donde la mujer, de manera integral, ocupa un papel de liderazgo y de jefatura protagónico en la base de la estructura organizativa de la sociedad. Eso es fundamental. Igualmente las jefas de comunidad, 72% de los electos fueron mujeres. En la calle, en la comunidad. Quiere decir que tiene un gran futuro el proyecto de los consejos feministas, los consejos de mujeres de base. Vamos a asumirlo. Y los vamos a lanzar muy pronto. Estación Azul, el seminario de familia. Estación Violeta, prevención de la violencia de género. Eso es un tema fundamental. Yo quisiera que la vicepresidenta ejecutiva, abogada y luchadora por los derechos de la mujer durante muchos años, me hablara de la estación Violeta y la lucha contra la violencia de género y el derecho a la vida, a la paz de la mujer y de la familia. Por favor. Gracias, presidente. Bueno, un saludo a las mujeres venezolanas, socialistas. Esto es un tema muy importante porque Venezuela es un país que se distingue justamente por el cuidado de sus mujeres, por el cuidado de sus niñas, que no quiere decir que no esté presente este fenómeno, que es un fenómeno, expresión del modelo capitalista. La violencia contra las mujeres responde a un modelo económico. Así que en Venezuela la revolución feminista, como lo dijo el comandante Chávez, no puede haber una revolución sin que sea feminista, lleva en su seno también el combate a la violencia contra las mujeres. Y en nuestro país, presidente, producto de la lucha de las mujeres organizadas, se han aprobado leyes importantes en esta materia. Aquí está una diputada, la diputada Sia Villegas, que ha trabajado en la Comisión de Mujeres en esta materia, junto a otras compañeras. Pero yo creo que queda camino por recorrer y eso pasa por la familia, por la educación en el hogar, el respeto a la mujer desde que es una niña, el respeto a que las palabras también sean no de violencia, porque en las palabras también se genera la génesis de la violencia. Así que yo creo, presidente, que en la revolución bolivariana esto es una de las banderas principales. El combate a la violencia contra las mujeres y es un combate que estamos dando en victoria y a la cual nunca vamos a renunciar a la defensa de la integridad psicológica, moral, física de nuestras mujeres, presidente. Correcto. Bueno, yo quisiera que Asia Villegas nos hiciera una reflexión. Asia también desde la Asamblea Nacional está en una batalla permanente por el respeto a la mujer en la lucha contra la violencia de género. Por favor, compañera Asia Villegas, diputada. Muy buenas noches, presidente. Es un honor que me invite a intervenir, agradecida. Me acompañan un número importante de diputadas de la Asamblea Nacional, de la nueva Asamblea Nacional, donde somos el 43% presidente. Y en efecto, tal como dice nuestra vicepresidenta, la lucha por la liberación del legado patriarcal más perverso, que es la misoginia y que es la violencia contra la mujer en su forma más cruenta, que es el femicidio, es una de las grandes históricas banderas de lucha. Construir una sociedad de iguales pasa por liberar la subordinación y la subyugación a un modelo patriarcal que se casa con el capitalismo para que las mujeres seamos solo cosas y propiedades. Somos parte de un proceso de liberación en el que nos encontramos en un modelo económico distintos, modelo económico que nos permite no solo la liberación y la emancipación económica, sino también el derecho a nuestra identidad como mujeres dignas, soberanas y ciudadanas. Presidente, solo quiero darle un ejemplo porque no es solo la violencia física, no es solo la violencia psicológica, hay violencias sutiles y hay violencias muy cruentas como el femicidio. Pero también está la violencia política y está por supuesto y eso que usted nos acaba de señalar que somos el 80% de la base popular de toda la arquitectura del poder popular habla de nuestra emancipación en el ejercicio de nuestro liderazgo y en el rol de vanguardia de la revolución bolivariana y chavista. Pero a la par de eso, presidente, justo el día jueves cumplimos aniversario del derecho al voto. En 1945, presidente, solo podían votar las mujeres mayores de 21 años y solo podían votar aquellas que eran letradas, alfabetizadas. Pero en 1999, presidente, las mujeres venezolanas éramos el 36% de la matrícula secundaria. Hoy somos el 70% de la matrícula universitaria. Y eso habla y eso habla, presidente, cómo avanzamos en los procesos liberadores y emancipadores y sin embargo, ese proceso de liberación y emancipación pasa porque realmente logremos el respeto en el reconocimiento, el respeto para los derechos civiles y políticos, pero también para el ejercicio económico soberano y autónomo. Decía la ministra la estación Rosa, nosotros y nosotras tenemos el desafío de meter en nuestra agenda de lucha la lucha por la salud, que nosotras nos visibilicemos en nuestras propias luchas por nuestros procesos de liberación, de emancipación. y luego hay otras formas de violencia que hacía referencia la vicepresidenta, la violencia informática, aquella que a través de las redes sutilmente se denigra de la condición de la mujer. y luego y luego están formas de violencia como el acoso, el abuso y son formas necesarias que tenemos que visibilizar para combatir y en eso la Asamblea Nacional ha respondido a las demandas que en noviembre de 2020 usted nos puso como tarea y hemos honrado, hemos promovido leyes que han sido sancionadas por el Ejecutivo como la Ley de Familias la Ley de Familias Maternidad y Paternidad que nos dice que el concepto de familia es más allá de la consanguinidad aquí somos una familia este mujerero somos una familia y las mujeres en Venezuela somos ya casi 16 millones de personas que vivimos aquí un tercio son menores de 18 años el 15% de la población somos adultos y adultas mayores y esta revolución le ha permitido que a la mujer adulta mayor alcance un envejecimiento digno y activo que nos permite no solo la igualdad del derecho a la seguridad social que es otro desafío en contra de la violencia porque la mujer vieja era desechada y resulta que hoy también asumimos liderazgo no solo político sino liderazgo en la construcción de la resistencia que a partir de estas 920 27 medidas coercitivas y laterales de este bloqueo han sido un referente no solo ético sino de resistencia activa de envejecimiento digno y apostando por el proyecto de la patria hay 25 formas de violencia en esta segunda reforma parcial de la ley orgánica por el derecho de las mujeres a una vida libre violencia bueno es una lucha que nos toca por formar las nuevas generaciones de venezolanos y venezolanas en base a los nuevos valores del respeto la igualdad la paz los nuevos valores en que hay que formar a los niños y las niñas ahí está la siembra de la conciencia nueva del hombre nuevo de la mujer nueva en los niños en las niñas en las escuelas en los simoncitos ahí está la siembra del respeto del trato amoroso entre niños y niñas que debe expresarse en una sociedad socialista de igualdad de paz de compartir en una sociedad superior ahora vamos a pasar a la estación dorada y de la estación dorada vamos a hacer un pase al estado carabobo precisamente al emprendimiento la actividad económica de la mujer venezolana ya se hizo de noche por allá allá está Luz Miali Perdomo viceministro para el desarrollo productivo de la mujer con el alcalde de San Joaquín San Joaquín Diego Corrales y con Marlene Josefina López compañera trabajadora campesina beneficiada vamos a ver cómo avanzan los créditos entregados a proyectos productivos de mujeres a través del Banco Bicentenario del Pueblo Adelante San Joaquín gracias por el pase presidente saludarlo a usted a la ministra Diva Guzmán y a todo el Pueblo Mujer que le acompaña hoy día del socialismo feminista nos vinimos a visitar las tierras de una mujer campesina productiva recién financiada me acompaña el alcalde del municipio el equipo del Banco Bicentenario el equipo del INTI la comunidad organizada todo un equipo dispuesto para atender a la mujer productiva venezolana pero queremos presidente que sea Marlene López mejor conocida como la negra de los palomares la que le cuente su experiencia adelante Marlene hola mi presidente conductor de victorias gracias presidente a la implementación por parte suya conjuntamente con la ministra Diva Guzmán y el Banco Bicentenario por haber sido beneficiada con ese crédito que de verdad que estoy feliz y contenta con ese beneficio y así conforme yo fui beneficiada queríamos que nosotras las mujeres campesinas fuéramos todas beneficiadas para así demostrarle a usted presidente que también en el sector campesino habemos mujeres productoras habemos mujeres echadas para adelante presidente aquí estoy representando la fuerza zamorana de pescadores e indígenas también estoy representando el frente de mujeres campesinas revolucionarias de Venezuela y le pido presidente que nos reciba y le pedimos que nos atienda porque tenemos muchas cosas que hablar con usted en pro de las elecciones del 2024 saludo presidente aquí desde nuestro municipio San Joaquín le enviamos bueno un abrazo revolucionario nos encontramos en la comunidad de los palomares que forma parte de la comuna Carabalí donde hay 367 parcelas productivas que además en gran medida son ocupadas por mujeres sanjoaquineras que se han venido a trabajar la tierra a producir como usted una vez nos lo orientó producir es vencer desde aquí estamos garantizando la producción soberana sobre todo con las mujeres valientes las mujeres revolucionarias que han dado el frente que han dado en la batalla aquí está Marlene que es una luchadora histórica de nuestro municipio por la reivindicación de la mujer campesina y con esto presidente le agradecemos a usted a nuestra ministra Diva Guzmaga a nuestro gobernador el Drácula de Carabobo Rafael Lacaba que siempre está de la mano del pueblo y aquí por supuesto como decimos en Carabobo aquí nadie se rinde venceremos presidente así como Marlene presidente son más de 650 mujeres las financiadas gracias a la articulación entre el Banco Bicentenario y el Ministerio de la Mujer devolvemos el pase presidente muchísimas gracias que viva el pueblo mujer y que viva Venezuela carabobo bueno un saludo a Drácula ahora sale Nacho a decir Nacho que se parece a Drácula si es ridículo ese tipo vale no te parece nada vale lo primero que tienes que ser es patriota y tú eres un antipatria Nacho lo primero que tienes que ser es revolucionario para parecerte a Drácula tienes que ser patriota revolucionario y socialista si no te parece nada Nacho imbécil había que decirlo y lo dije y dicho que no que viva Drácula para que no sea ridículo el que se quiera meter a ridículo con nosotros le sale portazo compadre que se atenga a las consecuencias que se quiera meter a ridículo con nosotros que viva la patria bueno Marlene Josefina me dice que quieres hablar una cosa conmigo pero en secreto Marlene quiere venir a hablar a Miraflores bueno Mar que coordina con Marlene y que Marlene se venga con todo ese mujerero para acá pues acá las espero para que hablemos lo que tú quieres hablar pero te espero para que me des la primicia aquí para que me des la primicia ¿qué te parece Marlene? ¿está bien? usted sabe que la estrategia la tenemos nosotros los revolucionarios y no lo podemos decir en cadena nacional porque esas son cosas de nosotros los revolucionarios los socialistas la estrategia la estrategia no se dice exactamente se aplica para que ustedes vean la sabiduría que tiene nuestro pueblo para que ustedes vean bueno mira Marlene aquí tengo el plan que me acaba de dar la ministra Diva Guzmán plan especial de emprendimiento para la mujer a través del banco de desarrollo de la mujer Ban Mujer que viva el banco de la mujer aquí está se propone muy respetuosamente el ciudadano presidente de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moro la aprobación de las siguientes acciones uno instalación de las mesas técnicas de enlace y alianza con los motores productivos para la implementación de las mujeres emprendedoras en la formalización del aparato productivo nacional instalar las mesas técnicas de mujeres con cada uno de los motores para formalizar la actividad aprobado se encarga la vicepresidenta ejecutiva calor está candente igualmente segundo punto aprobación de recursos para el financiamiento del plan especial del emprendimiento para la mujer año 2023 financiamiento de siete programas de los programas de créditos del plan especial de emprendimiento de la mujer para la atención de cinco mil doscientos noventa y seis mujeres emprendedoras por dieciséis millones doscientos mil bolívares aprobado de inmediato aceleren realización de trescientas treinta y cinco ferias productivas territoriales una por cada municipio para exponer los proyectos y colocar y comercializar la producción de emprendedoras mujeres ochocientos treinta mil bolívares aprobado los recursos y algo muy importante y en esto se tiene que involucrar la ministra de el poder popular para el comercio nacional compañera la doctora Desly Álvarez presente aquí joven lideresa revolucionaria Delis ministra de comercio en tercer lugar me piden unos recursos quinientos cuarenta y siete mil ochocientos bolívares para crear la primera red territorial de tiendas de mujeres productivas aprobado las primeras doce tiendas aprobado el punto de cuenta banco de la mujer avanzar y vencer adelante san joaquín si dígame presidente dígame ustedes están allá en san joaquín que me dice el alcalde como está la actividad con las mujeres el desarrollo de los proyectos productivos fíjense ustedes me da un dato la vicepresidenta ejecutiva que el sesenta y un por ciento de los proyectos de emprendimiento del país que se están financiando en este momento sesenta y un por ciento lo dirigen lo encabeza una mujer sesenta y un por ciento de los proyectos de emprendedores emprendimientos feministas bueno mis saludos entonces al estado carabobo y lo que había que decir se dijo y cuando haga falta volver a decirlo lo volveré a decir son imbéciles porque ellos nos quieren y que dividir gafos imbéciles eso es una campaña donde hay mucho billete mucho billete pero no saben que la dirección política de la revolución todos los gobernadores gobernadoras alcaldes alcaldesas diputados de la revolución estamos firmemente unidos y no van a encontrar ni una fisura en esa unión ni una fisura imbéciles bobolongos bobolongas y bobolongos contad con la derrota para siempre bueno nos venimos hacia Caracas avenida Urdaneta parroquia Altagracia porque vamos a montar una red de farmacias de la mujer y hoy vamos a lanzar y a inaugurar la primera farmacia farmamujer oncológica acá en la sede de van mujer allá está Olga Mendoza gerente del banco de la mujer junto a la doctora Montilla autoridad nacional del instituto venezolano de los seguros sociales y el doctor Gilberto Mendoza precisamente la primera farmacia farmamujer en este caso farmamujer oncológica adelante compañera Olga Mendoza buenas tardes presidente permiso para retirarme el tapabocas nos encontramos acá en el banco de la mujer en la farmacia Nora Castañeda en la avenida Urdaneta felices por esta iniciativa la cual usted respalda al fortalecer la política de estado y renovar política de estado para estos nuevos tiempos decirle presidente que acá nos encontramos ingresando a la farmacia agradecerle a la ministra del poder popular para la mujer Diva Guzmán por darme la oportunidad como paciente que fui y al permitirme como gerente de formación motivar elevar el nivel de conciencia al consumir alimentos orgánicos y no transgénicos acá a mi mano derecha tengo a la doctora una guerrera Milagro Montilla quien nos va a ilustrar presidente de cómo funciona esta farmacia desde el punto de vista técnico saludos presidente recibo un abrazo amoroso y profundamente chavista decirle que para mí es un honor encontrarme acá como mujer y médica formada en revolución en este espacio dedicado a una farmacia de alto costo dirigida a la atención de patologías oncológicas que afectan principalmente a la mujer como lo es el cáncer de mama y el cáncer de cuello cérvico uterino este proyecto se ve realizado el día de hoy gracias al trabajo en conjunto de nuestra ministra de la salud y presidenta del seguro social la doctora magali gutiérrez y nuestra ministra de la mujer he aquí realizado este bello proyecto donde se atenderán alrededor de dos mil trescientas mujeres domiciliadas en la gran caracas ya que muchas de ellas tenían que dirigirse al estado miranda en una de nuestras farmacias muy grandes como es la farmacia de los ruises dedicada al tratamiento de alto costo ya van a tener esta farmacia más cerca de su domicilio decirle que esta farmacia ya cuenta con su analista de paciente su analista de farmacología y farmacoterapeuta designado para su buen funcionamiento porque esta farmacia está hoy en un espacio dedicado a la atención a la mujer como es el banco de la mujer pues es buscando cambiar esta atención hacerla un poco más humana esa sororidad apoyo entre mujeres que debemos darnos ya que juntas por cada latido presidente somos más fuerte usted que opina de todo este logro que hemos tenido de verdad estamos muy orgullosas y orgullosos es así presidente agradecemos la confianza que usted está depositando en nosotras en que realicemos la distribución de forma gratuita de estos medicamentos de alto costo para nuestras mujeres más vulnerables ratificarles presidente una vez más hoy 25 de octubre nuestra lealtad absoluta e irrestricta a su gestión que de la mano que usted nos orienta y nuestra ministra del poder popular para la mujer Diva Guzmán en donde se hace un ejercicio de inclusión de mayor amplitud del encuentro en la diversidad nosotras de los territorios presidente estamos ejerciendo contribuyendo uniéndonos y encontrándonos en el feminismo popular bueno presidente lo escuchamos queremos amorosamente escucharlo usted bueno estaba aquí fíjense ustedes viendo la inauguración de esta farmamujer oncológica y tan importante acompañar a la mujer en todos sus procesos pero sobre todo cuando hay un proceso de atención de la salud es cuando más necesita el ser humano acompañamiento comprensión apoyo asesoría atención es cuando más necesita la mujer tener a quien acudir tener la respuesta valiosa a tiempo y para eso es que tenemos que articular compañera vicepresidenta quiero encargarla a usted de manera especial de la ejecución de todos estos planes de farmamujer oncológica y todos los planes que vamos a reanimar y reactivar para la atención del cáncer de mama del cáncer del cuello uterino y de las enfermedades que más afectan a la mujer quiero encargarla a usted compañera vicepresidenta al lado del tremendo equipo de trabajo que tenemos de la ministra de la salud de la ministra de la mujer un equipo feminista y además dedicado 24 horas del día a atender aquí yo tengo un plan que me ha pasado la compañera Diva Guzmán Diva Delsi seis acciones con sus recursos correspondientes ¿verdad? hasta agosto del 2023 ya estamos finalizando el mes de octubre ya viene noviembre con noviembre ya empezaron las gaitas desde el primero de octubre estamos en el espíritu de la navidad y vamos rumbo al 2023 para un 2023 de plenas realizaciones primera acción la creación de siete nuevos CAFIM centros de atención y formación integral de la mujer siete nuevos CAFIM y dotación y rehabilitación de 17 existentes a fin de detectar diagnosticar de manera temprana y oportuna el cáncer de mama y cáncer de cuello uterino patologías y enfermedades de ciclo reproductivo de la mujer a nivel nacional aprobada su creación en segundo lugar adquisición de 20 nuevas unidades móviles para atención ginecológica dotación de cuatro unidades existentes para permitir detectar y diagnosticar de manera oportuna el cáncer aprobada las 20 unidades nuevas y te contesto Olga tercer lugar tercera acción ampliación de farma mujer destinada a asegurar el acceso a los medicamentos y productos de higiene personal a mujeres de menos recursos aprobados igualmente renovación del programa de entrega de ayudas de contención emocional y psicológica pelucas gorros turbantes oncológicos mangas de comprensión sosténes oncológicos fajas linfáticas y prótesis destinada a atender a mujeres diagnosticadas y luchadoras sobrevivientes del cáncer de mama y el cuello uterino patologías y enfermedades del ciclo reproductivo aprobado apoyo total apoyo absoluto atención al Frenazaret es tu responsabilidad quinta acción el hombre de la coleta verdad es tu responsabilidad creación y puesta en marcha de campaña comunicacional permanente informativa de prevención y formación en radio televisión y medios de comunicación digital o sea redes dirigida a toda la población femenina en edades comprendidas desde 15 años en adelante de manera inmediata aprobado la campaña sólida contundente ejemplarizante educativa formativa orientadora una campaña de verdad de mayor nivel de presencia a veces uno se mete a ver en youtube una película o un video y le entra de todo ahí al youtube ese bueno porque no le metemos ahí al youtube campañas informativas para la salud de la mujer campañas preventivas campañas orientadoras ah influencer porque no hay influencer mujeres uno ve por redes sociales yo comparto con Cilia quiero un saludo especial a Cilia Flores mi querida esposa por qué hay que crearlo Cilia te queremos Cilita ahora fíjense ustedes uno a veces en las redes ve historias que lo conmueven a uno de mujeres que han afrontado han enfrentado y han seguido adelante su vida bueno sirven de orientación Alfred Nazaret sirven de motivación para la lucha verdad y en sexto lugar ordeno la inmediata creación del centro oncológico integral para la mujer el COIN vamos a crear un centro oncológico integral para la mujer a fin de brindar la atención de salud integral gratuita oportuna y de calidad ha llegado la hora de crear este centro integral aprobado cúmplase bueno compañera yo quisiera que la compañera María León nos diera unas reflexiones ya de cierre de esta jornada de trabajo tan bonita el 25 de noviembre tenemos la gran marcha nacional contra la violencia por la paz y la igualdad así que dentro de un mes ¿verdad? ¿cuántas cosas podemos activar durante un mes? María León tu saludo María querida María un aplauso Chávez vive y vive bueno ante todo mi agradecimiento al presidente feminista Nicolás Maduro Moro Mare 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 Elis dice que somos afortunadas porque hemos tenido somos las únicas en el mundo dos presidentes feministas Hugo Chávez y Nicolás yo tengo ciertas dificultades para hablar pero tanto que he hablado tanto que falta por hablar sí pero venzo el obstáculo para agradecer a cada una empezando por nuestra primera combatiente nuestra vice presidenta nuestra ministra agradecerle porque cuando empezamos la revolución no teníamos este cuadro hermoso de mujeres combatientes conscientes formadas esta es la obra de la revolución bolivariana viva la revolución bolivariana bien yo sé que no dispongo de mucho tiempo pero quiero decirle esta noche a mi presidente lo que hemos avanzado en la lucha feminista el año pasado el presidente de la asamblea jorge rodríguez creó una comisión especial para estudiar las causas del machismo y crear herramientas para su erradicación este año nos ha enseñado muchísimo cuando buscamos el origen de la violencia de género encontramos que no es solo violencia de género es una sociedad violenta institucional histórica en la escuela en todas partes violentas y saludamos que usted haya creado el instituto instituto para la descolonización ¿por qué? porque la violencia tiene su origen en la cultura que trajo la colonia y la neocolonia allí allí está el origen fíjense este dato mi presidente cuando estaba estudiando cuántas mujeres murieron violentamente en un año me me encontré mil quinientas mujeres ¿qué pasa? al lado tenía cuántos hombres murieron violentamente ese mismo año catorce mil vea la cifra mil quinientas mujeres y catorce mil hombres a las mil quinientas van a salir todas estas lideresas a reclamar a defenderla a decir que ni una más pero a los catorce mil hombres que murieron violentamente ese año ni una palabra la sociedad patriarcal machista acepta que mueran catorce mil hombres violentamente eso nos planteó un nuevo enfoque y aquí quiero que usted conozca primero la alcaldesa de morón realizó un programa para erradicar el machismo en morón y quiero saludar carilla villega y está este mi presidente yo ando con esto así como cuando andaba con mis muchachitas chiquitas aquí tengo una celeste pulido que fue compañera suya el metro para que te vea el presidente bueno yo ando con esto así esto es como una niñita como un niñito esta equipo de educación de gdc ya que el impere lo encabeza ha desarrollado en cien escuelas y ocho liceos un plan que junta la familia la escuela y los medios de comunicación para la erradicación del machismo usted lo decía ahorita yo cuando lo oí dijo estamos en sintonía usted dijo es desde la escuela bueno aquí están en Caracas los niños y las niñas explicando de cuarto grado de quinto grado de sexto grado explicando cómo superar el machismo esto es lo más grande que yo he visto hasta ahora lo más grande ¿por qué? porque si este programa de las y los educadores de Caracas usted ordena que lo lleve todo el país superamos definitivamente el machismo en Venezuela bueno entregame el programa María María siéntate mi hijo siéntate erradicación del machismo en Caracas me lo entregas a mí para ver mira aquí está es precisamente lo que hay que hacer si queremos una sociedad nueva con nuevos valores de igualdad de libertad una sociedad verdaderamente solidaria humana basada en el amor en los valores del amor esa sociedad hay que sembrarla en los niños y en las niñas en la práctica de la igualdad de la justicia del amor y la solidaridad entre los niños entre las niñas erradicar el machismo en el hogar en el hogar en el aula de clase este es el mejor regalo pues que me pueden dar que dice en el trabajo en el hogar en la escuela y en el trabajo estoy de acuerdo la igualdad el respeto el amor la relación entre iguales maría despídete pues bueno agradeciendo ser hija de bolívar y de chave y de urdaneta ayer ayer fue el día de mi general y no le hicieron casi nada me siento corresponsable después que usted decretó que el día de urdaneta es día nacional pero ayer no hicimos nada no sé por qué pero bueno debe ser que yo está enferma y me descuide con una gripe bueno pero me despido con la fe que chaves dijo algún día declararemos a Venezuela territorio libre de machismo y usted es quien lo va a declarar presidente viva chave y viva maduro cúmplase y viva la mujer venezolana y viva la matria y viva la patria hasta la victoria siempre mujeres música gracias 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 que cuando salgo a parrandear parrande no me canso porque yo se tomo al canso cuando se tira la mano y cuando salgo a parrandear parrande no me canso porque yo se tomo al canso cuando se tira la mano declararemos a Venezuela territorio libre de machismo el acto que se vive a esta hora desde la plaza bicentenario acá en Miraflores han sido precisamente las solicitudes de las mujeres revolucionarias de las mujeres chavistas en este día del socialismo feminista con esta información vamos a despedir esta transmisión vamos a despedir vamos a despedir vamos a despedir